La red mexicana de virología surgió de la inquietud de varios investigadores en el área que estábamos interesados en unir los esfuerzos de todas las personas de la República Mexicana que estén interesadas por los virus o que hagan investigación con respecto a virus. Esta red surge de esta iniciativa de un grupo de 14 investigadores que decidimos unir nuestros esfuerzos para generar la red. Esta red tiene como objetivo, primeramente, tener un censo de todas las personas, estudiantes, investigadores, técnicos que realizan actividades relacionadas con la virología y tener un censo de todos ellos, conocerlos, saber en dónde se ubican, qué metodologías manejan, qué facilidades tienen a nivel de laboratorio, cuáles son sus intereses y sus líneas de investigación. Nuestro segundo objetivo es tener cursos, symposiums, con la idea de que todos estos grupos que de alguna manera los conocemos a través del censo puedan unirse, encontrarse, presentar sus datos y tener la posibilidad de realizar colaboraciones entre grupos. Un tercer objetivo es la difusión de la virología, tanto entre investigadores como en público en general, con la idea de que tengan mucho más conocimiento sobre qué son los virus, qué cosas son importantes de estudiar en los virus, qué elementos hay que cuidar para no contagiarse y cosas que tienen que ver con difusión. Y el último objetivo es generar un proyecto semilla que permita a todos estos grupos de virología conjuntar esfuerzos para resolver problemas. Sin embargo, la idea futuro es poder, de alguna manera, conocer las necesidades que hay acerca del área de virología de distintos organismos, por ejemplo, la Secretaría de Salud, conocer cuáles son las enfermedades emergentes o reemergentes, si estas enfermedades se tienen vacunas o si hay necesidad de generar métodos de diagnóstico, tratamientos. No solamente va a ser un inicio de la colaboración entre diversos grupos, sino también va a tratar de buscar necesidades que existan en nuestro país con respecto a salud animal, vegetal o humana que el grupo de expertos de virología puedan colaborar en resolver. Amigos, qué gusto que nos vuelvan a acompañar en esta ocasión. Nosotros tenemos una mesa de lujo. Nos acompañan investigadoras del área de ciencias genómicas de la universidad para presentarnos el libro Pablo se queda en casa, que es editado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sociedad Nacional de Virología. En esta ocasión nos acompaña la doctora Selene Zárateguerra, quien realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM y obtuvo el doctorado en ciencias biológicas por la misma institución. Realizó dos estancias postdoctorales en el Correjo Médico de Ohio y en la Universidad de California, en San Diego. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Virología. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y sus investigaciones se centran en el estudio de los mecanismos de evolución y dinámica del virus RNA como influenza, VHI, hepatitis B, dengue, zika y SARS-CoV-2. También está con nosotros la doctora Marta Yocupixiu, Monroy que es química egresada de la Universidad de Sonora con estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Patología Experimental del CINVESTAP en el Instituto Politécnico Nacional y realizó una estancia doctoral en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y es miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, profesora e investigadora en el posgrado de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su principal tema de investigación son los virus transmitidos por mosquitos, específicamente el análisis de respuesta intracelular en las infecciones por dengue con vertientes en los estudios de la micro-RNAs en el área de ciencias básicas y de diagnóstico molecular, así como de diagnósticos y características del virus del Zika. Nos acompañan en esta ocasión y, bueno, para abrir preguntaremos cómo le hace para poder bajar todo ese conocimiento y hacerlo del dominio público, sobre todo a los más pequeños, a los niños. ¿La escuchamos, doctora Selena? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la investigación, por la invitación. Nosotros, la verdad, hemos considerado ya desde hace muchos años que es muy importante dentro de todas las actividades que realizamos, la divulgación de la ciencia en general, pero creemos que hay un hueco muy particular en la información que tiene acceso la población en general sobre los virus. Para nosotros, creo que la primera vez que nos dimos cuenta de que existía este hueco fue justamente durante la pandemia anterior, durante el 2009 en la pandemia de la influenza H1N1, donde por un lado nos encontrábamos, aunque trabajando cada uno por nuestro lado, pues vimos que se nos acercaban periodistas o se nos acercaban otros investigadores o asociaciones científicas para que pudiéramos hablar y explicar los foros, dando respuesta a las mismas preguntas y dándonos cuenta que además había una gran confusión entre qué era un virus, si los virus eran diferentes de las bacterias, cómo funcionaban las vacunas. Y fue justamente a partir de esta falta de información que empezamos a trabajar para generar este material de divulgación. Y yo me acuerdo allá por el 2009, que era rector de la Universidad del Ingeniero Pérez Rocha, que nos pidió que hiciéramos un primer folletito explicando qué era la influenza, explicando de dónde había salido, por qué teníamos esta nueva cepa, qué es lo que había pasado. Y entonces empezamos así un poco trabajando, pues improvisando un poco, cómo pasar el conocimiento que nosotros teníamos al público en general. Y bueno, este pequeño folleto que se imprimió en la universidad fue repartido después en la Ciudad de México por lo que era entonces el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, que ahora es la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Y entonces, pues fue nuestro primer acercamiento. Además, dentro de la universidad también nos empezaron a pedir estas pláticas de divulgación, de platicarles qué eran los virus. Y un poco ese fue como realmente nuestro punto de partida para empezar a trabajar en esto. No cabe mencionar que como Marti y yo somos las personas del posgrado, pero teniendo en la universidad que nos dedicamos a investigar virus, pues finalmente fuimos haciendo esta acuerna y en muchos de los proyectos de divulgación que hemos trabajado, pues siempre hemos trabajado juntas. No sé, Marta, si tú quieras decir algo más. Sí, claro, realmente fue nuestra primera incursión, ese folletito que nos encargó la universidad a hacer y realmente sí fue difícil al principio plantearnos cómo pasar estos conocimientos que nosotros lo tenemos pues a un poco más de profundidad y a nivel obviamente mucho más técnico, hacerlos accesibles a la población en general, ¿no? Realmente fue una experiencia muy bonita y obviamente aprendimos en aquella ocasión y seguimos aprendiendo en todo el transcurso de nuestra tarea y labor en la Red Mexicana de Virología y Sociedad Mexicana de Virología que es ahora, ¿no? De hecho, tras toda esta historia que nos cuenta Selene de la necesidad que había tanto en el área especializada como en el público en general de conocer acerca de la virología y además a una iniciativa de Conacyt en la que se convocaba a hacer redes temáticas, nosotros hicimos junto con obviamente un gran número de investigadores la Red Mexicana de Virología. Esta Red Mexicana de Virología anteriormente y ahora Sociedad Mexicana de Virología tiene entre sus filas a investigadores, profesores, estudiantes universitarios de diversas instituciones del país que nos reunimos con la idea de crear esta sociedad para fortalecer la investigación, la innovación, la información, la formación de recursos humanos de alta calidad, lo cual vemos ahora en nuestros días que es súper, súper importante, el desarrollo tecnológico y divulgación de la virología en nuestro país, ¿no? Sabemos y hoy más que nunca se nos hace muy urgente el atender este tipo de necesidades en la sociedad. Entonces, este es el objetivo de la Sociedad Mexicana de Virología y entre una de las vertientes que tiene la Sociedad Mexicana de Virología es atender estas necesidades de difusión y divulgación de la virología como tal. Entonces, aquí como se explicó en el video, se busca fomentar la vinculación entre los grupos de investigación dedicados a aspectos básicos, aspectos clínicos, aspectos epidemiológicos acerca de la virología, ¿no? Y de esta manera queremos contribuir a los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud Pública para reaccionar con una mayor eficiencia ante emergencias sanitarias como las que estamos teniendo en este momento en el país. Entonces, eso nos permitió a nosotros, pues, contar con un grupo de personas que nos ayudaron a llevar a cabo una serie de actividades que tienen que ver con la difusión y divulgación de la virología. Entre estas, pues, existen varios, ¿no?, que son videos, que son libros, que son infografías, pero que les vamos a ir comentando en adelante. Esa fue nuestra, nuestros primeros pasos para trabajar en divulgación científica y de virología específicamente. ¿Por qué hacer un libro de este tema tan complicado para niños? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscan detrás de esto? Parece un proyecto bastante interesante. Este, sí, desde luego, ¿no? Yo creo que uno del, desde muy al inicio de la red, que inició la red que les comenta Marta, teníamos esta idea, ¿no?, de poder hacer material para todo público incluyendo a los niños. Y realmente, este, es algo que nos costó algún tiempo lograr cristalizar porque, pues, ¿no?, evidentemente necesitábamos recursos para producirlos y no teníamos como muy claro, ¿no?, o sea, qué tan amplio tenía que ser, ¿no?, o qué tan profundo, o niños de qué edad. Y realmente, en un, pues, fue una verdadera fortuna, ¿no?, que en el camino de estar pensando en cómo hacer un virus, nos encontramos con Eva Lobatón, que es la persona que ilustra estos libros para niños que hemos hecho. Y realmente ella, este, pues, justamente nos ayudó mucho como a completar las ideas, este, y hacer unas ilustraciones fantásticas que explican muy bien cómo es un virus, cómo hay virus diferentes, este, cómo los dibujos de, por ejemplo, cómo funciona el sistema inmune, ¿no?, nuestro sistema para defendernos de los virus, este. Y entonces empezamos a desarrollar un primer, este, libro para niños. En ese, ¿no?, en ese momento lo que, lo primero que pensamos fue decir, bueno, este, una necesidad muy importante es que la gente entienda cómo funcionan las vacunas, sobre todo porque ha habido movimientos a nivel mundial que están sembrando desconfianza sobre si las vacunas son seguras, si son efectivas. Y nos parecía muy importante, este, señalar de que aunque podamos tener para muchas enfermedades que provocan los virus muchas estrategias de prevención o estrategias de tener, este, tratamientos, sin duda alguna la intervención médica que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad son las vacunas. Y que la gente pudiera entender esto de manera sencilla con una enfermedad que es, este, una enfermedad que les da a los niños y para la cual los niños deben ser, este, vacunados para poder prevenirla y que puede tener unas complicaciones graves, pues pensamos justamente en el virus de sarampia. Entonces salió el primer libro que generó la, la entonces Red Mexicana de Virología que es Pablo tiene sarampión. Y en este libro, Pablo es un pequeño que un día no llega a la escuela porque tiene sarampión y entonces sus compañeros se preguntan qué es un sarampión, este, qué cosa es un virus, si ellos pueden contagiarse porque estaban, este, porque estuvieron en contacto con, con su amigo y un poco de la mano, este, de la maestra, pues van descubriendo qué cosa es un virus, qué son las vacunas, cómo funcionan, este, y por qué son tan importantes. Y bueno, pues yo creo que este fue quizá uno de los, de los libros o de los productos que se hicieron de divulgación, este, que realmente, este, no sé si, si Marcos nos quieres comentar, ¿no? O sea, todas las impactos que ha tenido y, 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 y todas las sorpresas que nos dio Pablo cuando, cuando por primera vez lo publicamos. Sí, claro, este, fue, de hecho nosotros empezamos, esta, esta historia del libro para niños fue un, era un sueño para nosotros porque decíamos, oye, algún día tenemos que hacer un libro para niños porque es muy importante poder explicarles con dibujos, este, de una manera sencilla a los niños cómo pueden evitar enfermarse de, de, por lo menos, este, de, de las infecciones que se pueden prevenir por vacunas, específicamente nuestra área de virología. Y entonces, nosotros primero lo teníamos como un sueño porque además de que hacían falta recursos, en segundo lugar, pues también nosotros no teníamos mucha experiencia en esta área. Entonces, este, somos investigadoras que publicamos artículos de investigación pero el asunto de la divulgación pues es un, un tema aparte, ¿no? Y entonces, no fue fácil pero la verdad teníamos una motivación importante, ¿no? Y entonces, este, y obviamente el apoyo de, de la red mexicana de, de virología y el apoyo económico que en ese momento daba a la red esta convocatoria de Conacyt pues fue bastante importante. Pues este libro, como dice Selene realmente nos sorprendió porque fue un éxito, este, pues podemos decir a nivel mundial porque no solo en México y vimos con esto que no solo en México había necesidad de este tipo de, de libros sino que a nivel mundial fue excelente, bien, excelentemente bien recibido en, en, en muchos de los países. De hecho, nuestros, nosotros lo empezamos a divulgar con nuestros colegas científicos quienes lo empezaron a pasar a los hijos a los maestros de sus hijos y a los familiares y a los amigos y entonces así se empezó, este, a, a, a hacer difusión de este material y, este, de ahí vino la necesidad de traducirlo a diferentes idiomas. A la fecha, Pablo Tienes, Sarampión está traducido a 19 idiomas de los más importantes el francés, inglés, alemán, japonés, ruso, italiano y también está traducido en cuatro lenguas indígenas el tzotzil, el maya, el mixteco, el náhuatl. Entonces, para nosotros, en realidad fue una sorpresa muy grata esta, esta buena aceptación que tuvo el libro tenemos comentarios de mucha gente este, que escribió, que nos escribió para, este, agradecer por la, por la publicación de este libro y, pues, este, que también estaba, está disponible de manera gratuita para que la gente que requiera leerlo lo pueda hacer, este, solo acudiendo a la página de la Sociedad Mexicana de Virología. Entonces, este, realmente nos dio muchas satisfacciones y, y, pues, fue una sorpresa para nosotros y de, y, inicialmente este libro se pensó, este, así pero teniendo en mente que a lo mejor pudiera haber, este, una serie de libros teniendo a Pablo como protagonista y, entonces, este, este, esa con esa idea, pues, empezamos esta historia, ¿no? Bastante interesante, doctoras. ¿Qué, qué otros proyectos tienen ustedes con la Red Mexicana de Virología para, pues, para la comunidad? Porque, al parecer, su trabajo es tan relevante que, bueno, ya lo ha manifestado traducido a varios idiomas porque poco es el material científico que llega a este grado de divulgación, ¿no? Este, sí, así es, ¿no? Vimos que hay una necesidad no solo en México, ¿no? Todo, todo el mundo quería, este, tener acceso a este material específico para niños pero nosotros también hemos, hemos generado varios materiales. Quizá otro que también ha sido bastante exitoso son videos animados, ¿no? Nosotros hemos producido a lo largo de varios años que, este, sobre todo en los años en que la Red Mexicana de Virología recibió recursos de Conacy y pudieron, este, producirse estos videos. Videos que tratan, este, de temas desde qué es un virus, qué son las enfermedades que son relevantes en este momento, ¿no? Para entender de dónde viene, este, el SARS-CoV-2 que es el causante de, de la pandemia de COVID-19. También las diferencias entre los virus y las bacterias, qué pasa con las vacunas y de otros virus que son importantes, ¿no? Para la salud pública como los virus del papiloma, el virus que provoca el SIDA, los virus de la rabia, virus veterinarios, ¿no? Entonces, tenemos, este, un canal de, de YouTube en el cual está, tenemos, bueno, por un lado estos videos animados para todo público, tenemos también algunas charlas con científicos que nos han visitado en nuestro país y que los hemos entrevistado sobre su trabajo y también tenemos algunas otras charlas de divulgación, sobre todo en el contexto de COVID-19. no sé si, este, no hubiera la oportunidad de presentar, este, alguno de estos videos animados, ¿no? Para que la gente, este, pues los conozca y se, ¿no? Y se anime a verlos todos porque yo creo que es un material que, que podría permitir, ¿no? A la gente acercarse a qué son los virus. nos gustaría mucho poder que, que nos compartiera uno de estos videos, sobre todo de los videos animados, este, a ver si lo podemos reproducir en este momento. ¿Qué tienen en común el dengue, la influenza, el chikungunya, el ébola y el VIH, todos ellos son virus que causan enfermedades en las personas? Los virus son partículas muy pequeñas que no son capaces de reproducirse por sí mismas, por ello, requieren infectar a un ser vivo. Y aunque un gran número de virus no causan enfermedades, dichas infecciones pueden traer consigo la aparición de una enfermedad. Hay virus que infectan personas, animales, plantas, hongos y hasta bacterias. Sin embargo, un virus específico solo puede infectar una o unas pocas especies. ¿Cómo nos infectamos? Los virus pueden usar diferentes rutas de entrada a nuestro cuerpo y por ello, los métodos para prevenir el contagio de cada tipo de virus son diferentes. Por ejemplo, la influenza se transmite al respirarlo en forma de pequeñas gotitas de saliva. Los virus que causan diarrea tienen como ruta la oral fecal. El VIH se transmite por contacto sexual o intercambio de fluidos corporales. El virus ébola también se transmite al contacto con los fluidos corporales, el dengue y chikungunya mediante la picadura de un insecto vector que está infectado. Algunas enfermedades virales se pueden prevenir mediante vacunas, otras cuentan con tratamientos específicos. Para muchas de ellas no existen herramientas para combatirlas. Los virólogos se encargan de estudiar a estos organismos para así lograr controlar las enfermedades ocasionadas por los virus. o o Gracias. Parece que ese es un buen material para la difusión, porque no invitamos a toda nuestra comunidad para que puedan participar, para que puedan ver este trabajo, que es un esfuerzo didáctico impresionante, o sea, es un esfuerzo realmente gigantesco para poder acercar a la ciencia, sobre todo a los más pequeños. Entonces, de hecho, cuando llegó la pandemia de COVID a nuestro país, una de las primeras, de las maneras que se empezó a tratar de ayudar ante esta pandemia fue haciendo sesiones de Facebook Live, en la cual se invitaban a investigadores, en la cual nosotros mismos hablábamos y contestábamos preguntas acerca de todo esto, de todas las dudas que tenía la población en general, de manera que pudiéramos nosotros contribuir con un granito de arena a esto, ¿no? Esto, no sé si quieras abundar un poco más acerca de esto, Silene, que así como yo y otros investigadores, estuviste también en estas sesiones de Facebook Live. Sí, fue, realmente estamos ahorita, ¿no? Por estos días cumpliendo un año de que empezamos esos Facebook Live, iniciamos haciendo seis veces a la semana sesiones, porque había muchas dudas, muchas preguntas, la gente tenía mucho miedo, no sabía si debía ir al hospital, si no debía de ir, si cuáles eran los síntomas más graves. Entonces, todas esas dudas se aclararon. Nos preocupábamos también de invitar especialistas en salud mental, invitar también gente que estaba trabajando en el desarrollo de vacunas en aquella época, epidemiólogos, sociólogos, ¿no? Para que nos hablaran de los impactos de la pandemia en todos los aspectos, nutriólogos también, algunos mexicanos que están, investigadores mexicanos, colegas nuestros que conociamos que están en otros lugares del mundo, en otros países, que nos platicaran también cómo se vivía la pandemia en donde ellos estaban, cuáles eran las diferencias en las estrategias del gobierno y discutir un poco la eficacia. Este, y bueno, ¿no? O sea, este esfuerzo, bueno, poco a poco fuimos disminuyendo la frecuencia de las sesiones, porque era un poco insostenible para nosotros, pero todavía continuamos haciéndola. Este, tenemos, y la idea es que este mecanismo de comunicación con el público en general se mantenga, ¿no? Este, porque pues sabemos que siempre habrá otras emergencias, ¿no? Este, otros brotes de nuevos virus emergentes, y entonces queremos mantener esto. Comida, pero este, yo creo que Marta también nos puede hablar un poco de lo que sería nuestro segundo libro para niños, ¿no? Que va justamente de la mano con la epidemia de COVID. Exactamente, a eso iba. Este, nosotros, además del esfuerzo de hacer estas sesiones de Facebook en vivo, este, se pensó, obviamente, gracias a la participación súper importante de la doctora Susana López y de la ilustradora, este, que siempre nos acompaña en estos proyectos, que es Eva Lobatón, y obviamente, este, este, Selena y yo, empezamos a hacer este libro de Pablo se queda en casa, en el cual nos explica qué es el coronavirus, cómo se contagia este virus, qué sucede cuando nos contagiamos, cuáles son los síntomas de la enfermedad, cómo nuestro sistema de defensa nos ayuda a eliminar este virus. También nos dice por qué es necesario tomar las medidas necesarias, sanitarias, en las estrategias generales para el control de esta, de esta epidemia. Entonces, esto ayuda mucho al entendimiento de, 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 tanto de los papás como de los maestros y obviamente de los niños, de por qué, este, sucedieron todos estos cambios en los hábitos de los mismos niños, de las familias, en las escuelas, en los países, y que ellos tuvieran más conciencia de lo que estaba, lo que estaba pasando y, este, estuvieran un poco más enterados y, y contentos de ayudar a protegerse y proteger a sus, a sus familiares, a sus abuelitos, a sus papás, a sus familiares con factores de riesgo. Entonces, esa, esa fue la iniciativa para escribir Pablo se queda en casa, el cual, en esta ocasión, el primer, Pablo tiene sarampión, sí se, sí se hizo impresión de este libro, además de, de publicar, este, de poner la liga para que se pudiera bajar gratituamente. Y en este caso, Pablo se queda en casa, solamente se hizo una, una edición para, este, para bajar mediante las, los canales de la Sociedad Mexicana de Virología. Entonces, este, aquí también hubo una gran respuesta por parte de la población, a pesar de que había una lluvia de información de muchos, de muchas áreas, ¿no? Que eso es muy bueno. Este, en este caso, el segundo Pablo se, que es Pablo se queda en casa, se tradujo a 13 idiomas, entre ellos, pues, de los más importantes, el inglés, francés, italiano, alemán, chino, coreano, hindi. Sí, y, este, y una lengua indígena hasta ahorita, que es el Xotxí. Entonces, pues, también queremos ofrecer este material que también está disponible en la sociedad, en la página de la Sociedad Mexicana de Virología, de manera totalmente gratuita, este, para que lo puedan, lo puedan leer y disfrutar en, 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 en casa, ¿no? Y ayudar al entendimiento de muchas de las medidas y de las situaciones que están sucediendo durante la pandemia. Pues, amigos, parece que toda la información más reciente, científicamente comprobada, la podemos encontrar en las redes sociales de la Red Mexicana de Virología. En el Facebook, en el YouTube, ahí vamos a encontrar todos los materiales que se han ido generando. No resta más que agradecerle a nuestras distinguidas panelistas la presentación de este libro, que por cuestiones obvias es solamente digital. Y, seguramente, será un tema del cual se va a hablar durante los siguientes 20 años acerca de lo que está pasando, lo que pasó en China, lo que está pasando actualmente, y lo que seguirá pasando en el resto del mundo durante todo este tiempo. Porque, como dicen los clásicos, esta historia continua. Pues, muchas gracias. Agradecemos a las doctoras. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.